No quiero ser sin mano, no quiero ser más que vos No quiero ser sin mano, poder elegir quien soy Y cuantas veces imaginé No ser hijo del rey Y no tener el mundo a mis pies No, 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 haciendo lo que quiero Sería un tipo normal Sin ropa en mi placar Tendría amigos de verdad Iría a fiestas y no podría entrar jamás No quiero ser sin mano, no quiero ser más que vos No quiero ser sin mano, poder elegir quien soy Y para el bidón Y para el bidón Y para el bidón No quiero tener más de estos lujos En mi habitación Poder estar bailando salsa En algún salón Vivir de lo que me gusta O al menos intentarlo Y la corona Y las joyas Y las agarro Y me la paso Por las bolas No quiero ser sin mano No quiero ser más que vos No quiero ser sin mano Poder elegir quién soy No quiero ser sin mano No quiero ser más que vos No quiero ser sin mano Poder elegir quién soy No quiero ser sin mano No quiero ser más que vos, no quiero ser así mano, poder elegir quién soy. Gracias por ver el video.